Una de las alertas a que han prendido las autoridades de movilidad está relacionada con la evasión del pago del SOAT. Prueba de ello es el alto número de comparendos a los conductores que no acatan esta responsabilidad, pues más de 60 mil sanciones han sido impuestas a por no tener el documento. Este es uno de los requisitos que son exigidos por parte de los agentes de tránsito y al que también se le hace control con ayudas tecnológicas. Todos nuestros agentes de tránsito hacen controles permanentes de que los conductores lleven toda la documentación, incluyendo el SOAT. De igual forma, por las cámaras de fotodetección también se está realizando dicho control. La situación también ha llamado la atención del gremio, quienes señalaron que el 48% de los conductores evade el pago del SOAT y el 54% el de la revisión tecnomecánica. La seguridad vial del país se ve en riesgo porque un vehículo mal de frenos, mal de llantas, contaminando el medio ambiente, pues afecta notoriamente. Y en el caso del SOAT nadie está eximido de tener un accidente de tránsito en vía pública y precisamente el SOAT es para cubrir este tipo de accidentes. Quien incumple con la evasión del pago del SOAT se enfrenta a una multa que asciende a los 895 mil pesos.